Este moderno hotel se encuentra en la costa gallega y goza de vistas al océano Atlántico. Ofrece un centro de talazoterapia con piscina y habitaciones con televisión, aire acondicionado y nevera. El Talazo Atlántico ocupa un edificio de granito con grandes terrazas. Casi todas las habitaciones y zonas comunes tienen vistas al océano Atlántico. El centro dispone de una gran variedad de tratamientos con agua marina y una piscina climatizada con agua de mar. En el Talazo Atlántico hay una guardería y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El restaurante del Atlántico Hotel, con vistas espectaculares al océano Atlántico, sirve platos saludables y especialidades regionales elaborados con ingredientes locales. El aeropuerto está a 30 minutos en coche y la autopista AP9 a Portugal, a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.